Y se acabó lo que se daba, aeropuerto de Cartagena, la última parada para el vuelo Con destino a Panamá de los NOMAD Expedition Llamamos, última llamada, vuelo con destino a Panamá, por favor, NOMAD Expedition, acudad a la puerta número 12 Mamá, mamá, únete a nosotros y acompáñanos, coge tu sombrero y póntelo, nos vamos a la playa a tomar el sol Somos NOMAD Expedition World, ahora en Panamá, mamá, mamá Efectivamente, se viene la segunda fase de usar el tapón del Darién, ¿no? Como ya sabes, estamos viajando desde Argentina hasta Alaska, es decir, hacer América de punta a punta Y como te explicamos en la primera parte, que por si no lo has visto, pues la etiquetita está por aquí La primera fase ha sido mandar la furgoneta en un contenedor, montarlo en un barco Y mandarlo desde el puerto de Cartagena hasta Panamá Y ahora... Me he tomado una agüita con gas y me está como viniendo Ahora nos toca a nosotros, entonces, bueno, vamos a volar desde Cartagena de Indias hasta Ciudad de Panamá Y mañana, supuestamente, pues ya vamos a... Así que bueno, eso, la segunda fase es en Panamá Tenemos que llegar a Panamá, para ello vamos a volar desde Cartagena de Indias hasta Panamá Y tenemos que ir a la ciudad de Colón, al puerto de Colón A sacar la furgoneta del contenedor y poder continuar nuestro viaje por las Américas Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer Hoy nos toca volar y creemos que mañana ya estarán los permisos para poder ir a recoger la furgoneta al puerto Así que nada, ya sabes, continúa viendo este vídeo que vas a ver todo el procesito A ver qué pasa, porque los nervios siempre están ahí, ¿no? Porque la furgoneta sí, está anclada en el contenedor Pero bueno, a ver cómo nos encontramos todos A este lado del mundo, nomadas en propia casa Un viaje, una aventura, desde Argentina hasta Alaska Cuatro ruedas, dos almas, el sol, la lluvia y el viento Aliados de este viaje, de testigo, el firmamento En este largo camino, en este sueño compartido Inventaremos poco a poco una vida, un destino El tiempo no nos importa, no hay prisa, pero si hay pausa Paisajes, besos al alba, en la mochila se guardan Activar, activar Y ahora, en un par de minutos, tienes internet Bienvenidos a Panamá Welcome to Centroamérica Oficialmente nuestra primera vez en Centroamérica Hoy está muy bien el aeropuerto de Panamá Se nota que aquí hay potencia económica Oye, de verdad que elite, elite este aeropuerto Se ve que es un hub muy importante para conexiones Entonces está impecable, muy bonito Yo leí que el aeropuerto de Panamá Es el aeropuerto que más flujo aéreo tiene de todo Centroamérica Los datos de Marina siempre te acompañan en todo viaje Mira, vamos a hacer un viaje Bueno Marina, llegó el día de recoger tu querido llamado vehículo Llegó el día Curcen los dedos gente, vamos para allá Estamos en la terminal de Alpro Aquí en Ciudad de Panamá Y tenemos que ir hasta la ciudad de Colón Así que bueno, estamos esperando a Carlos Nuestro compañero de contenedor Porque el contenedor solo puede abrirse Si están los titulares de los dos vehículos Así que nada, vamos a coger la primera aventura panameña Vamos a coger un autobús Ahí viene, mira, ahí viene, ahí viene Bueno, ahí estamos llegando al momento Llegamos al contenedor Ahí lo están abriendo ¿Te imaginas que lo abren y no está la furgoneta? Marina, que es que sale como humillo Pero es de que lo desinfectan para que no haya insectos Ahí está Su primer viaje en contenedor Llegó, llegó, llegó Marina, llegó Bueno, y en Panamá el proceso es un poco diferente al de Colombia Como podéis estar viendo Nos hemos reencontrado con el contenedor fuera de puerto Ya no estamos en puerto Los agentes aduaneros de este lado de aquí Se encargan de hacer todos los trámites De sacar el contenedor y todo eso Y la descarga del contenedor Se hace ya fuera de puerto Entonces, como lo sacan como en un camión Si te fijas, el contenedor está apoyado como en un camión Como en la base de un camión Con unas ruedas, como un trailer, bueno, no sé Entonces ahora ha llegado esta grúa Esta grúa la ponen a la misma altura que la base del contenedor Y ahí montan el vehículo y de ahí ya lo bajan a suelo Y ahora vamos a estar resolviendo un montón de dudas Sobre todo este trámite de cruzar el tapón del Darién De Colombia a Panamá Pero, para que te hagas una idea Hemos estado ocho días sin la furgoneta La furgoneta entró a puerto un martes Martes de la semana pasada Y hoy es miércoles Y ahora, pues, ya dentro de cuando ya esté en el suelo Nosotros ya nos la llevamos y ya han terminado todos los trámites Para que te hagas una idea Nosotros hemos estado ocho días Pero nos explicaron que esto varía muchísimo Que depende mucho, uno, de las navieras Que se pueden retrasar, adelantar, cambiarte fechas Y también de la burocracia del puerto Que lo mismo, puede que tarden más en darte los permisos Puede que se adelanten Entonces, para que sepas que esto es lo que nos ha tardado a nosotros Pero que esto no es una ciencia exacta en absoluto Lo que se está metiendo por ahí Es de la parte de Panamal Que se encarga de quitar las cinchas Y quitar los tacos Digamos, el anclaje, ¿no? Porque el vehículo lo anclan Para que con el movimiento del contenedor Tanto cuando lo elevan y lo suben y lo bajan Con las grúas de puerto Como con el traqueteo del mar y las olas No se mueva y no se golpee Que esté fijo al suelo Entonces, ahora están quitando el anclaje de nuestra furgoneta Que es la que está primera Luego quitarán la de Carlos Y ahí van a ir sacando los vehículos Nosotros, nada más que saquemos el vehículo Tenemos que ir justo aquí A inflar las ruedas Porque claro, no sé si te acuerdas Como te contamos en el vídeo anterior Tuvimos que desinflar un montón la presión de los cuatro neumáticos Para que bajaran altura y pudiera entrar en el contenedor Fueron momentos de tensión ¿Tienes la etiquetita del vídeo por aquí? ¿O por aquí? Bueno, y ahí se ha metido ya Bran Ha arrancado la furgoneta Y ahora pues se tiene que meter en la grúa Ahora nuestro mayor problema es que las ruedas están ultra mega bajas Ahí se está moviendo Ahí va, ahí va, ahí va Ruedas delanteras ya en la grúa Ahí sale, ahí sale, ahí sale ¿Ves? No entran las ruedas Pero las ruedas no están dentro de la grúa Las ruedas de atrás Dios mío, qué tensión De verdad, qué tensión O sea, mira cómo está la rueda Supuestamente nos habían dicho que nos cobraban un poco más que a Carlos Porque la grúa para descargar el contenedor iba a ser más grande Porque nuestro vehículo era más largo Bueno, pues mira Van a usar la misma grúa porque aquí no hay nadie más Y mira cómo está la rueda O sea Fatal, fatal No me gusta nada esto Encima Bran está dentro Sí, pero no me digas que me están diciendo que me van a cobrar más Porque viene una grúa grande para que entre mi vehículo Y que lo tengan que descargar así Uh, mira, aquí se ha golpeado Eso no estaba Ahora Bran me va a dar la razón porque esto no estaba Se ha golpeado ahí Se ha golpeado por aquí Todo esto no estaba Todo este roto del vehículo no estaba Esto tampoco Esto de aquí tampoco Bueno, no sé si me escucha Porque hace mucho ruido el compresor Pero ahora toca cargar Ahora toca llenar las ruedas Ahora que han inflado las ruedas Pues se ve que está ahí Dios mío Qué tensión, de verdad Qué impresión, de verdad Qué impresión Al milímetro está ahí del suelo Están poniendo ahí unas maderas Para que Baje ahí directo y no roce el culo Porque el culo, no sé si lo estáis viendo Pero está O sea, a un milímetro del suelo Ahí va, ahí va Bueno, ahí se ve al milímetro a lo que está todo Sí Ahí se pone Charlie Cuatro dedos, nada Ay, se me está haciendo eterno el momento Ahí ha levantado un poquito Ya más Ahí está Bueno, parece que ha habido Que se ha movido el barco más de lo que parecía Mira Se ha rozado aquí la furgoneta Aquí, aquí Aquí, aquí Se ha rozado, se ha rozado Bueno Le pasaremos un trapito Pero mira Mira, mira cómo sale la mano Y es justo del color del contenedor Se ha rozado aquí también Aquí abajo Aquí Hola, hola, hola Ahora llega el momento clave para ti Clave Sí, muy Muy Un pequeño paso para el hombre Y un gran paso para Charlie Exactamente Para Argentina con mi perro Puede ser que la llevas Están tan en la reserva Que te hayas quedado sin Ahora le va a meter ahí Al carburadorcito Le va a cojar un poquito De gasolina ahí Aquí ¿Por qué? Esto es lo bueno que tienen Los fierritos de antes Que se ha venido De estos trucos Arranca Marina Has recuperado tu casita Increíble Nuestra casita Quiero entrar adentro ¿Qué has hecho? Como cuando te vas de vacaciones Y estaba la luz del baño dada Se han ido al baño ¿Nos dejamos la luz del baño dada? Puede ser Primero kilómetros por Centroamérica Ahora Vamos Vamos Primera parada Una estación de servicio ¿Por qué? Como había que venir Con la reserva de combustible Estamos en la reserva Bueno En las estaciones de Panamá Puedes elegir entre Autoservicio O Servicio completo Como pone ahí En el cartel verde Entonces Es más barato Cuando te lo sirves tú Aproximadamente Como 10 céntimos Por litro Más barato Así que nosotros Al autoservicio Bueno Abraham Cuéntanos tu experiencia Cargando combustible Por primera vez en Panamá Primera tanqueadita Me ha recordado muchísimo a España En España es así Tal cual Pagas antes Y te dejan cargar En nuestro caso El chico se ha fiado de nosotros Porque queríamos llenar el tanque De hecho venga Llénalo Y estoy atento Y el estado atento Y han sido 63 litros 58,50 A 0,91 Bueno El litro de diésel Para como está el mundo Bien Así que bueno Ahora nos toca Como dice la canción A poner A poner Ahora nos toca esperar En esta estación de servicio A que llegue El agente aduanero A que nos va a entregar Ya todos los papeles El de aduanas El soa Todo lo necesario Para circular por Panamá Yo creo que me voy a ir De aquí comido Ah bueno Mira Vamos Me pica el bagre Ah Marina Pero vamos a ver Pero y esto Panamá chavales Ciudad de Panamá Aquí estamos Ya hemos dormido en la furgo Ya más relajados Ya más tranquilos Podemos ya dejar Como algunos datos Y dejar Toda esta fase Por fin cerrada De una vez Porque por si no te has dado cuenta Allí A mi espalda Esta ciudad de Panamá Es increíble Que estemos ya En Centroamérica Increíble de verdad Bueno como explicamos En el vídeo anterior Que por si no lo has visto Y te interesa todo este tema De cruzar el tapón del Darién Oye que guapa Estás por la mañanita Así recién levantada Ay gracias Que está en el vídeo anterior Y eso nada Que no hay No hay carretera Que comunique Colombia y Panamá Entonces para hacer Un viaje Que pase de Centroamérica A Sudamérica O de Sudamérica A Centroamérica Tienes que cruzar tu vehículo De otras maneras Nosotros lo hemos cruzado En el contenedor Los datos que voy a decir ahora Pues dependen de tu vehículo Dependen de con qué naviera vayas Depende de con quién lo hagas Bueno Depende de un montón de cosas Nosotros ya sabes Que lo hemos hecho Con los agentes aduaneros Con Ana Que es el único La única referencia Que teníamos de hacerlo con alguien O sea no sabemos De hacerlo con más Hablamos de Ana No porque sean los mejores Sino porque es El único contacto O dato Que se conoce En el mundo De los viajeros Nos ha costado Con nuestro vehículo El cruce total Nos ha costado Dos mil doscientos dólares Hemos tenido que pagar Mil seiscientos dólares En Colombia Y ahora en Panamá Seiscientos dólares No sabemos especificarte Porque los agentes aduaneros No te desglosan el precio No sabemos especificarte Qué comisión se queda en ellos Qué se queda la naviera Qué es para gastos portuarios O sea no sabemos el desglose Solo sabemos el total Hemos estado ocho días Sin la furgoneta La furgoneta ingresó Un martes A puerto En Cartagena de Indias Y nosotros la hemos recibido Un miércoles Estos datos pueden variar Porque las navieras Pues a veces adelantan O atrasan O hay problemas en puerto Un montón de cosas Entonces no puedes irte De dónde estás Del punto de salida En nuestro caso Cartagena de Indias No puedes irte Hasta que el contenedor Salga De puerto O sea hasta que el barco Salga del puerto Tú no puedes abandonar el país Porque nunca sabes Qué puede pasar Como viste En el vídeo anterior Nosotros ya supuestamente Habíamos cerrado todo Y tuvimos que ir Al día siguiente A quitar esas pegatinas Si no hubiéramos estado En Colombia En Cartagena Hubiera sido Un jaleo impresionante Así que no te vayas De donde salga tu barco Hasta que tu barco Haya salido Eso ha sido un poco Todo la verdad Ya estamos en Centroamérica Estamos súper mega deseosos De empezar a recorrer Esta parte del continente Hemos hecho nada Con la furgoneta O sea hemos llegado Desde Colón Lo que hemos visto de Panamá Nos está pareciendo tremendamente brutal Así que estamos Pero con muchísimas ganas De salir a crear contenido Por esta ciudad Por allí Así que nada Que como siempre Pues nada Gracias por estar del otro lado Hemos pasado como El tramo logístico Más difícil de este viaje Pero todavía queda mucho Que Alaska Está lejos Así que ya sabes Aquí abajo Tienes el botón de suscribirte Que es totalmente gratuito Para que nos acompañes En esta aventura De recorrer Panamá De recorrer Centroamérica Y de llegar hasta Alaska Con nuestra furgoneta Y como siempre Te decimos Haz honor a la vida One Life Papá Muchísimas gracias A las personas Que han decidido Formar parte De esta familia Haciéndose miembros En BuyMeACoffee Y uniéndose Al canal de Youtube Tú también puedes Formar parte De esta lista de nombres Y ayudarnos A seguir creando contenido Te dejamos todos los links En la cajita de información Todo suma Y nosotros estaremos Muy felices De tenerte en la familia Con o más expedición Te vas a divertir Viaja junto a nosotros Aventuras sin fin Nuestra casita con ruedas Y mucha ilusión Y mucha ilusión Y mucha ilusión